Tengo el ritmo lento, prohibido bailar Mi chica me dice que me hace excitar Si vuelvo a la barra para disimular Ella va adelante, yo voy por atrás Moviendo así, así, el cuerpo sin parar Con mucho, mucho swing, así hasta el final Pero mi chica y yo tenemos que bailar De paradito, no importa, me da igual Tengo el ritmo lento, prohibido bailar Mi chica me dice que me hace excitar Si vuelvo a la barra para disimular Ella va adelante, yo voy por atrás Moviendo así, así, el cuerpo sin parar Con mucho, mucho swing, así hasta el final Pero mi chica y yo tenemos que bailar Separadito, no importa, me da igual Eso, no le afloque compadre Vamos, vamos con alegría Moviendo así, así, el cuerpo sin parar Con mucho, mucho swing, así hasta el final Pero mi chica y yo tenemos que bailar Pero mi chica y yo tenemos que bailar Separadito, no importa, me da igual Moviendo así, así, el cuerpo sin parar Con mucho, mucho swing, así hasta el final Pero mi chica y yo tenemos que bailar De paradito, no importa, me da igual Eso, y nos vamos Se acabó